Hola estudiantes, soy la principal Raquel. Les voy a decir que me pasó el año pasado. Mis delincuentes recibieron muchas juegas de los monitores de sala. Les llamé a mi oficina porque estaba Emilio, Alfredo, Natalia y una persona que yo no sé. Pero yo sé que es una delincuente como los otros. Porque yo dice que cuando Emilio y amigos de Emilio causan otro error es expulsión. Y por el amigo de Emilio que yo no sé, el policía. Pero Emilio corre para el principal de estudiantes y yo voy a controlar a Emilio cuando estaba el principal de los estudiantes. Pero en el final, Jackie Matos ganó el principal de los estudiantes y yo no controla a Emilio. Gracias.